Es un parque distinto, sí. También está dividido en dos. Ahorita estamos en un área ejidal. Es administrado por ejidatarios. Ellos son los que se encargan de darle mantenimiento y obviamente está prohibido utilizar todo lo que es motor para conservar todo esto. Entonces, ¿parque? Es un parque. Gracias. Él es originario de aquí, de Chiapas. Él es originario de acá, de una colonia que se llama Ciscao. Ah, gracias. Es el mismo nombre del lago más grande, pero que más adelante vamos a tener la oportunidad de llamar. Gracias. Él es el que nos va a dar el tour por aquí. Y bueno, ya oyeron que es el parque. Y acá tenemos a la marimba. Pues ya estamos en esta, arriba de estas balsas. No se dice que alguien nos va a tocar remar. Que alguien le va a tocar remar. Yo creo que va a ser a mi sobrina. Pues ya iniciaron con el remo. El agua se ve como... No, no puedo decir que color como azul turquesa o azul petróleo. No sé qué azul se ve, pero es un azul muy bonito. Miren. Bueno, aquí se ve otro tono. Vamos a trabajar a esa isla. Miren el contorno. Rodeado de vegetación. Me parece que son pinos. Bueno, sí lo dijo. ¿Qué se me cayó? Sí lo dijo el guía, pero ya saben que luego a mí se me olvida. Las indicaciones. El de enero se va bien rápido. Ah, pues es que todas van remando ahí. Corazón van bien rápido. Que se pase una remadora acá. Estas chicas son del grupo, también el señor, del grupo donde ven yo. Bueno, donde venimos más bien. Allá están más. Mi marido está aquí. Aquí, pero está de espaldas. Nadie me ayuda. Ah, mi neto es la que le está ayudando con el remo. Alinecita. Creo que no se ve. Aline es la que está. Ah, también uno de mis siernos. Y Aline es la que está remando. Remale, remale, mi amor. Ahí la llevan, mi vida. Estoy festejando mi cumpleaños. Todavía seguimos con el festejo de mi cumpleaños. Y qué mejor lugar que este. Las bellezas de Chiapas. Montebello. ¿Sí era Montebello? Ajá. Besitos. ¿Dónde está Fernanda? Ahí está remando la fer. ¿Petencias? No. No, ya nos dejaron. Eso, mi Fer. Eso, mi Aline. Dos, cuatro, seis. Troncos son los que tiene esta balsa. Y unos troncos de madera para donde vamos a entrar. Nunca había estado tan cerca así del agua, de la laguna. Estamos ya por llegar a la isla pequeña isla. A ver, ¿qué dijiste? Nada. Dilo, dilo. No. Anda. No, no estoy por aquí. ¿Eh? No me arreglo. Es pasante. Ah, pues te ves guapo. Bueno, el niño dice que se sintió con Cristóbal Colón y pisando tierra, ¿verdad? ¿Tú también te sentiste como Cristóbal Colón? Sí. Órale, pues. Bueno, ya llegamos a tierra firme, como dijo el niño. Las nietas. La sobrina. Que le tocó un remor. Remor. Ah, pues vamos a caminar. Que no, está en su época de exploración. Seguramente que es una balsa diferente de otro color, pues. Que ocuparía de un poco más de calor, ¿sale? Tratándose de esta plantita, es familiar de la misma orquídea. Acá nosotros la conocemos como la planta de gallo, la mojana. Es una bromelia, familiar de la orquídea. Es una bojarrita. ¿No? Bromelia igual, la conocemos acá como la planta de gallo. Los camucinos, ¿sale? ¿Por qué? A nosotros no les han escuchado. Las macetas que están acá, son de un árbol. Las pueden separar. Son de un árbol. En los nueve meses que acá llueve, absorbe suficiente agua para que... La planta de gallo. Las plantas que les acabo de mostrar, la orquídea y todas esas, así es como se dan en los troncos. Pero pedazos de madera. ¿Me queda bien chiquito? ¿Que aquí se hizo algún comercial, alguna película? Sí, un comercial de la cerveza Corona, con el actor español Antonio Banderas, pero hace mucho tiempo atrás. Ok, gracias. Así es. Incluso él fue el primero quien se lanzó del trampolín, pero anteriormente era de roca nada más. En concreto, todavía se implementó el año pasado, porque muchos distantes se lanzaban y corría el riesgo de golpearse. ¿Cuántos metros tiene de aquí, del trampolín hacia abajo? Sí, de seis a siete metros. Los que van. Gracias. Que tiene de seis a siete metros, si ustedes se quieren... Sí, del trampolín hacia el agua, por si ustedes se quieren aventar. ¿Alguna de las chicas bien aventadotas? Sí, o sí. ¿Ya ven? Bueno, vamos a seguir este recorrido. Vámonos. De este lado algunos chiquillos se están metiendo al agua. Al inicio el agua se ve transparente, enseguida un color azul claro y el tono más fuerte. Una belleza del lugar. El paseo en esta isla llegó a su fin. ¿Qué te diste? Por la isla, pero seguimos todavía por las lagunas, conociendo este bonito lugar. Pues ahora me tocó a mí hacerla de remero, para remar. A ver si nomás estoy acariciando el agua, mire. Una experiencia realmente increíble venir a estos hermosos lugares de Chiapas. Ahora aquí en Montebello. Bueno, ahorita prácticamente, como les había comentado, estamos en el área de los cinco lagos. ¿Sí? Acá abajo, por donde va la balsita, si logran observar, este lago tiene por nombre como la cañada. A mano derecha está la escondida. Se le dice la escondida. Ya si se dan cuenta, obviamente, todo lo que es las rocas tapan esa parte. Pero hasta el fondo, al igual a la de otra balsita, ahí tiene todavía una expresión parecida a esta, ¿sí? Pero por los cerros está escondido, ahí se deriva lo que es el nombre. Y del otro lado, mano izquierda, tenemos la Peña Blanca. Anteriormente, hace ya varios años, esta parte de acá estaba separada, ¿sí? En la actualidad, ya hace como unos 15, 20 años aproximadamente, fue incrementando el nivel del agua, ¿sí? Y se unieron todas. Por eso, lo que anteriormente eran tres en esta parte, ahorita en la actualidad, es una sola, ¿sí? De hecho, como se puede dar cuenta, hay recorridos turísticos acá, al igual como el que acabamos de hacer, ¿sí? Estos lagos son profundos. Sí, sí, sí. La parte más profunda de esta área es aproximadamente 120 metros de profundidad. Si se dan cuenta, el color predomina el azul, ¿sí? De este otro lado, tenemos dos lagos más, ¿sí? El Yashan, que significa agua verde, y también tenemos el caracol, ¿sí? Ahorita que se termine de tomar foto, vamos a bajar, y les voy a llevar a otro mirador para observar esos otros dos lados. Gracias. Gracias.